En el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Un podcast de análisis político. ¿Hace mucho que me venías? Sí, hacía un tiempito que no estaba acá en la vuelta. Eso está muy mal. ¿Me vas a rezoncar? No, pero ¿qué me aculpas eso solita? Yo soy culposa, ya sabes. Yo arranco pidiendo perdón, siempre. ¿Jugando a mingo perdón? Vos acariciando un poco el lomo ahora. Bueno, siempre estar. Y lo que está muy bueno del día de hoy, además de que hayas vuelto, es que estamos recibiendo a Jorge Balmeli. ¿Cómo andás, Jorge? Hola, ¿cómo andan? ¿Andas bien? Hacía tiempo que no grababa un podcast. ¿No? Sí. Nada de foto, nada de filmado, solo odio nuestras voces. Ahora te saco una foto o algo para subir a lista. Para constatar que estuve. Estamos, estamos. Somos y estamos. Balmeli, esto es a decir, a lo coboy. Está perfecto. Bueno, Jorge, qué bueno tenerte, qué bueno. La verdad que hacía semanas que veníamos peloteando la posibilidad. Yo tuve una falta, pero fue una falta con aviso. Sí, estuviste complicado, estuviste complicado. Pero está, como todo el mundo en este momento, y más que venís en un año recontractivo, con pila de proyectos, tipo de cosas. Es una cazafra, periodística, politológica. Sí, 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 tal cual. ¿Ustedes cómo la viven? Porque la de periodista capaz que la ves mucho más presente. Pero el politólogo que siempre nos acordamos, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, alguna elección en otro país. Sí. Cuando se acercan las elecciones de tu país, en este caso de Uruguayas. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Es un año donde suena más el teléfono o cómo es? Sí, totalmente. Se mueve. Al momento es del embole también, de decir, está, porque ya... ¿Vuelvo otra vez a decir lo mismo? Aparte, ¿te pasa eso? A mí lo que me... Después digo, está, no me tiene que traumar, porque todas las cosas tienen hoy en día con la fragmentación, tienen distintos públicos, y saliste en un programa de tele y te vieron alguna gente, después decís en un stream entre otra gente. Pero está, a mí como que el temor siempre es como la repetición, ¿no? Es decir, no tengo tantas ideas sobre tal fenómeno. Se me ocurren dos cosas para decir, entonces, y ya las dije, y después es como que te llaman, y tampoco querés quedar como el amargo que decirle que no a nadie, porque quedás como... Como botón. Claro, ¿por qué te pasa eso? Quedar medio botón, porque yo al menos tengo la política de, ah, sí, si te llama la radio comunitaria de no sé qué, de Tala, por supuesto que le doy una nota, y si me dicen para ir a Canal 4, también voy. Entonces, no querés quedar como, no, ya fui al 4, no te voy a dar la nota, porque es que sos... Al de Tala, no. Claro, cara de verga, ¿quién sos? Ahí va, que no me querías dar una entrevista. Pero, está, el costo de eso, de querer cumplir con todo el mundo, es la repetición. Sí, la repetición, y bueno, sí, hay momentos un poco, que satura un poco esa cuestión de estar yendo, viniendo, en distintos medios, teniendo que explicar, como dice Mauro, un poco lo mismo. Pero, bueno, también es lindo... Y escucharse hablar a uno, a mí eso es lo mismo. Sí, sí, yo tiendo, nunca me escucho, nunca me veo, nunca me escucho... Ah, yo soy más zonanista, yo me veo después a ver cómo estuve. Ni idea, ni idea, así que, por suerte, no me canso de mí misma. Yo, lamentablemente, me tengo que ver y me tengo que oír por una cuestión profesional. Porque te editás. Claro. De que después, o medito, o hago cosas, o tengo que ver determinadas cosas de vuelta, es horrible. Es horrible, sí. Uno lo sufre, pero, está, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Lo ideal sería que no, lo ideal sería hacerlo y no tocarlo más y ni escucharlo. Claro. Sobre todo la parte de recortes y eso, ¿no? Que eso es como ahora, hoy en día, que está, todo lo que es para que el algoritmo mueva, ahora tenés que hacer un río, un recorte, eso me va a dar ningún culo. Es todo un laburo, además. Yo no laburo nunca, ¿no? Si alguien me hace un recorte, bárbaro, se lo agradezco porque eso es lo que gira después, pero si tenés que hacerte vos mismo eso, me mata. Bueno, ahora, por ejemplo, Al Hueso, que es este proyecto que está en YouTube, en el programa de streaming de Abuelo, está en el canal de streaming de Abuelo, son notas muy largas. A veces, yo qué sé, una hora y veinte, una cosa así. Y la cantidad de gente que escucha una hora y veinte, somos unos pocos privilegiados que queremos escuchar, por ejemplo, una nota con Gerardo Sotelo. Yo la vi toda la vida, la vi el otro día, el mediodía, la de Sotelo, entera. Yo digo, ¿por qué me estoy haciendo eso? Sos uno de los pocos privilegiados como yo, que quieren eso. ¿Por qué me hago esto, digo? Pero ponele que a veces un recortecito de algo que dura un minuto treinta, lo pueden consumir, yo qué sé, doscientas mil personas, te lo ven. Claro. Y si es un tema... Es brutal. Digo, un número loco, porque a veces hay determinados temas que pulsan sobre... Sobre... Vieron que está como una concepción esa, medio viejochota, a mi entender, de que los temas de la política son para un núcleo reducido. ¿No? Si vos haces hoy un buen video de temas como, por ejemplo, la militancia antirracista, las políticas del lenguaje inclusivo, políticas de género, yo qué sé, ley de talles, eutanasia, hay mil temas que yo podría mencionar ahora, que no solo te lo va a consumir mucho la gente de acá de Uruguay, sino que van a cruzar el charco y te lo van a ver en otras partes del mundo y son como hasta universales. A veces con la política internacional pasa eso. Uno a veces habla de cosas de política uruguaya, ponele que no le da bola a mucha gente, y después mencionás alguna cosa sobre, yo qué sé, las elecciones en Perú y la cantidad de presidentes que ha tenido, y se... La vota en Perú y tremendo. Ponele, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa. En el hueso tuviste la oportunidad de hablar pila con políticos, obviamente, este año. Creo que están buenos esos mano a mano, y obviamente a vos se te da muy bien el género entrevista, lograste que dijeran cosas que están buenas. Entre ellos hablaste con casi todos los presidenciales, ¿no? Te tocó como con una mayoría y por lo menos... Bueno, mirá, estuvo, por ejemplo, todo lo que sé lo aprendí de Juan Chizapo, en Fácil de Llegar, Sinti Sol, que es un programún y que tiene otro estilo, pero yo aprendí mucho de eso, ¿no? Estuvo Orce, estuvo Kose, estuvo Ojea, Robert Silva también estuvo, y la verdad que con Delgado no hice la gestión. Porque ya por los otros kioscos sabía que la mano venía, que era muy difícil, entonces quise guardar esa gestión para hacerla ahora, en este segundo semestre, la voy a hacer. Aprovechemos entonces hablar un poco de... Porque tuviste a la fórmula alfa, tuviste a Yamandú y a Carolina, los dos. Bueno, los dos. Bueno, arranquemos más Cholulo, ¿qué sensaciones te quedaste de hablar con ellos un momento? Porque bueno, a mí por lo menos no los conozco a ninguno de los dos, personalmente, nunca hablé con ninguno de los dos en persona. ¿Qué onda? ¿Qué sensaciones te quedaste de charlar con ellos? Más allá de cuánto rindieron las entrevistas, cuántas cosas dijeron, ¿cómo fue? Ustedes saben que yo no soy de cultivar una relación humana con... No choluleás con los políticos. O sea, yo qué sé, no. O sea, tengo sus teléfonos, por ejemplo, pero no les escribo, no soy amigo, nunca me junté a comer un asado con Orsi, ni tampoco con Kose. O sea, es una relación de que te invito a hacer una entrevista, ahí la hacemos, no son mis fuentes. Claro. Entonces es una relación muy despersonalizada. ¿Te puedo decir lo que ubico, que salió en las conversaciones, y las cosas que me llegan de otra gente que sí son más cercanos y con los que tengo más trato con él, ¿no? Los dos vinieron en momentos, vinieron, te diría que Kose fue la última entrevista antes de las internas, y Orsi estuvo el programa anterior. Y vinieron en situaciones muy distintas. Un Orsi que estaba jugando muy a la chica, si querés ponerle ese nombre, que dio pocas notas. Y no decía nada, para sacarle algo era... Y estaba muy cuidado, sí, totalmente. Y Kose al revés. Era un momento en que estaba yendo a todas. Y dispuesta a todas, aparte. Diciendo, hablando, porque era el momento que se estaba. Y venía de atrás, o sea, obviamente tenía que mostrarse, ¿no? Pero vos sabés que en el team Kose tenían otra visión de eso. Tenían una visión de que estaban mucho más cerca. Su expectativa era el empate. Estamos ahí. Voto a voto, pelear ahí el voto. Estaba esa sensación de que llegaba el empate. Y te voy a decir una cosa más. Me parece que en buena parte de los círculos frenteamplistas estaba también instalado eso. Sí, sorprendió que Orsi ganara por esa distancia. Sorprendió a todo el mundo. Yo no esperaba que Orsi ganara por esa distancia. A Orsi del comando de él, no. Porque ellos manejaban encuestas y manejaban datos que tenían en la interna que les daba este escenario. Y estaban muy confiados en esa situación. Y si te fijás, esa estrategia de jugar a la chica no responde a una persona que estaba con miedo de que le estaban empatando. Todo lo contrario. Responde a alguien que sabía que este va a ser el resultado. ¿Y lo ves genuino eso en Orsi? Porque a mí, en este momento, estoy como viendo esa discusión. Un poco es divertida. Pero es como decir, bah, TV Orsi, no sé qué, no dice nada. Y otros, ah, tomalo por boludo a Orsi, que no dice nada, no dice nada. Pero va ganando. Va ganando, va cumpliendo sus objetivos. Sobre todo en estos días que está como que la noticia la dan los blancos con los escándalos, con los temas de corrupción. Entonces, ¿cuánto de estratégico crees que hay y cuánto de que realmente el tipo está cómodo en esa postura? Y por un lado es 100% estratégico en el sentido de que, yo que sé, los políticos tienen que proyectar a veces en las personas que son sus posibles votantes muchas cosas distintas. Entonces, mientras vos más decís, menos jugás con esa proyección. La gente pone en vos determinadas cosas que capaz que vos realmente no lo sos. Y mientras más explicás, más difícil es hacer esa proyección. Entonces, sí, es verdad que hay una cuestión estratégica de agarrar y dejar que los otros proyecten en vos lo que quieran. Pero también hay una cuestión que me parece muy genuina de Orsi, de que es una persona que no tiene posturas ideológicamente radicales. No es una persona que venía a instalar una grieta donde yo opino esto y los demás arreglarse. Entonces, esa idea de que era un tibio... Yo qué sé, pongo un ejemplo. Para mí me parece bastante contundente. Es una persona que dijo que estaba en contra del plebiscito por la seguridad social. Si fuera tibio, podría haber hecho una jugada distinta en la cual él no se pronunciaba, decía que lo iba a ver después y dejaba la puerta abierta que cualquiera especulara lo que le parecía. Si estaba a favor o en contra. Cose jugó una estrategia totalmente distinta, muy parecida a esto que les digo. Firmó para habilitar el plebiscito, no dijo si lo apoyó o no. Hizo una carta muy crítica. Rara, sí, sí. Después, ustedes digan, ve qué análisis hacen. Pero es una carta donde no termina de explicitar su postura. Todos sabemos que firmar para habilitar algo es una cosa. No firmó por todos los demás plebiscitos. Entonces, convengamos que no había que firmar para todos. Había algunos que salieron de otra forma más automática. Pero lo que les iba a decir es que Tibio Orsi tuvo un momento donde no fue tibio. Entonces, para mí, él es bastante genuino. También veo en él una cosa muy mujiquesca de que él, a veces, sus opiniones son opiniones bastante centradas o son absolutamente rompedoras y depende mucho en qué momento lo agarres y qué tiene para decir. Y además, a mí, perdón, también ya te dejo, pero a mí no siempre me parece tibio decir cosas que muchas veces van a contrapelo del sentido común de la izquierda. Porque Orsi hace eso, como lo hacía Mujica, ¿no? Por ejemplo, cuando Orsi, me acuerdo hace unos años, unos tuits, había habido una rapiña o algo y Orsi tiró un tuit medio mano dura, ¿no? ¿Vos te acordás, Tami? Sí, me acuerdo. Revolé a los ojos porque Tami es muy pro chorra, ¿viste? Tami es muy amiga. Qué piñador. Muy amiga. Queda registrado, ¿eh? Bueno, Tami y todas las amigas de Zarpaz que los queremos mucho, nos mandamos a un restaurante, pero que son, le gusta, le gusta. Pero lo que digo, fuera el chiste, que Orsi ahí tiró un tuit que era, tipo, re caliente porque había habido una rapiña diciendo, esto no puede ser, que entran por una puerta, salen por otra. Era un tuit, onda. Bueno, pero ahí es justamente... Como de derecha, pero tal, es genial. Muy en la línea igual y ahí voy un poco al comentario que iba a hacer en relación a lo que piensa o la línea de pensamiento del MPP, ¿no? Yo creo que ahí es donde un poco iba a preguntar, digamos, esa cuestión dentro de lo estratégico, dentro de algunas cosas que, bueno, que Orsi pueda tener una postura un poco más formada si esa postura no parte justamente de una mirada sectorial o más de una construcción de un liderazgo donde, bueno, es un tipo que, esto, ¿no? No se calla algunas cosas o tiene algunas opiniones fuertes y las manifiesta más allá de lo que pueda generar al interior del Frente Amplio. ¿Cuánto hay de postura más trasladada del sector? Yo creo que es un hombre fuertemente arraigado a su sector más que un liderazgo que a nivel personal se pueda estar construyendo en esa mirada. Ese tuit que vos decís es bien claro, ¿no? El MPP tiene una postura bastante más conservadora en ese sentido y en materia de seguridad. Yo le doy una vuelta hasta que vos decís y también para atraerla a Carolina Cose a la conversación. A mí, en Carolina Cose, por ejemplo, me ha resultado en los últimos años bastante impostado su radicalización, si se quiere, o su ideologización o sobreideologización que hemos tenido como que en los últimos años una cosa de que pareciera que Carolina Cose es como que, viste, se comen los nenes crudos y se lleva niños a Cuba. Y Carolina Cose no viene de esa trayectoria. Carolina Cose, los que seguimos su trayectoria política y la conocemos desde los primeros gobiernos del Frente Amplio era una técnica, una persona como mucho más y más basquista en su forma y nadie podría acusar que Tabaré Vázquez fue un tipo radical en ningún aspecto de su vida. Y es como que ahí sí yo veo como que hubo una decisión, no digo un postado como algo malo, sino una decisión estratégica de que, bueno, la tipa vio que había un nicho en la izquierda del Frente Amplio, había un lugar a ocupar y fue por esos votos, por el voto feminista, por el voto más ideológico, más comunista, más estatista, se apoyó en esos sectores y apuntaló a esos votantes también que estaban medio huérfanos. Pero eso sí, y no le reclamamos tanto a Carolina Cose eso, ¿no? Porque como que se haya hecho un viraje a la izquierda. ¿Vos sabés que a mí me interesaba en la entrevista con ella pulsar sobre ese tema? Si quieren la pueden ver, sigue, está subida ahí en el canal de YouTube en el hueso. Yo, mi obsesión venía por el lado que comentan ustedes. Yo lo que le quería preguntar a Carolina Cose es ¿qué pensás de la lucha de clases? ¿Considerás que sos una persona marxista? O sea, suena medio rancio que lo diga así, ¿no? Suena a Sanguinetti versus Vázquez que sos que es marxista. Pero no, pero fuera de jodas, me interesaba su background. Claro, a mí también me interesaba. Es realmente, es cierto, porque ahí, juega lo que les decía antes de la proyección, ¿no? La gente proyecta en Carolina Cose cosas que ella también deja hasta cierto punto que proyecten porque le sirve, pero si vos hablás con ella, no es una persona radical. Si vos mirás... Es una técnica, es una mujer que ha estado siempre en lugares como de toma de decisiones de temas como muy concretos en política pública bastante... Digo, no es que viene de la trinchera Carolina Cose, no andaba tirándole baldes de pintura a las iglesias. no era ese su... Es cierto, pero también es cierto que ella en su gestión, en su gestión pública, tiene decisiones que son netamente ideológicas. Ella en esa entrevista, por ejemplo, mencionaba, hablando sobre si ella era buena negociadora o no. Claro. ¿La comentó en alguna otra entrevista también? Ella lo que decía era, bueno, en un momento, cuando yo recién llego al Ministro de Industria, estaba el debate de qué hacer con los medios y la posibilidad de vender internet, de usar la infraestructura de Antel, y qué pasaba con el tema de los canales, las frecuencias, y dice, bueno, había una visión dentro del Frente Amplio que era pro ir por ese lado y yo tuve que trancar ahí y no se hizo público y todo, pero ahí tenés, por ejemplo, una decisión que la acercaría más si querés a ese pueblo capaz un poco más radical. Si vos ves, ella tiene una concepción del Estado que capaz que se acerca mucho más a la concepción que puede haber en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, de la que podés encontrar capaz a veces en el MPP que es mucho más pragmático en esas cosas y si bien tiene una visión que por ejemplo en la seguridad es más dura, ¿no? Si te fijás en el programa de Carolina Cose, no había una pata represiva que eso es algo sobre lo que se le preguntaba bastante seguido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nada de represión acá? Bueno, ahí tenés una donde lo pone capaz también de vuelta, más ahí, si vos te vas al Partido Comunista, al Partido Socialista, al PP, seguramente viera mucho mejor eso que capaz que un Orsi que estaba rodeado de Leal, de La Yera. Sí, que venían con gestión al frente del Ministerio y de haber implementado política de seguridad con lo que es la política de seguridad, ¿no? que tiene las dos patas, al menos. Y sobre lo que preguntabas antes, esa pregunta también está buena. En otro kiosco que es en el Fácil Desviarse, le hicimos una nota a Pancho Leñani que era entonces el coordinador de Orsi, ahora dejó la coordinación, posible intendente de Canelones, por lo menos es el del fin de Orsi, y la pregunta que le había hecho era esa, ¿no? Bueno, Orsi, si llega presidente, ¿se le puede parar de manos al MPP en determinados temas? Y lo que él decía es, Orsi es el MPP, como decís vos, o sea, él en realidad es un hombre de sector, él está en la fila principal del MPP, entonces no es que se le va a parar de manos, es que él sigue esa línea. Entonces, la pregunta que a veces no podemos hacer, que está buena hacerlo porque pasa siempre cuando un político llega al poder, ¿cómo es la relación con su sector? Él es su sector. Si te pensás el caso de la calle POU, ponele, es así, la calle POU es su sector, no es que él tiene que andar viendo... Bueno, y Carolina no, si vamos al caso, porque Carolina, los apoyos de ella son socialistas comunistas que obviamente la preceden y la trascienden y ella no es líder ni del Partido Socialista ni del Partido Comunista, tiene ahí su sectorcito, la amplia, que bueno, que capaz que sacan algo, ella probablemente encabeza esa lista al Senado y vamos a ver cómo les va, pero está, es distinta la relación en términos orgánicos de Carolina Cose con los sectores que la apoyaron. Bueno, ella ahora, después de las internas, la pregunta que quedaba era, ¿cuál es su rol? ¿ella es la articuladora de los sectores que la apoyaron en las internas y ahora es como la líder de ese otro polo? Y parece que la respuesta es no. O sea, si vos le preguntás al comando de Orsi y lo que ellos te dicen es, no, ahora en adelante se negocia con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, no es que van a ir por Cose para que ella sea interlocutora. Y del otro lado tampoco, los comunistas dicen, no, no es que Cose sea nuestra interlocutora, fue un acuerdo puntual para una cuestión, Cose siempre fue muy dúctil, fue candidata de Mujica en un momento y después terminó con otra deriva que nada que ver. Se enojó porque le dieron un lugar en la vista al Senado en la 609 que no le gustó y arregló y fue número 2 de Andrade en la 1001, eso fue fácil, en 2019 ella pensaba encabezarla en la 609 y está, y cuando fue le dijeron no hay chance, hay muchos nenes para este trompo, te ponemos quintas, está y entras, le dijeron, capaz que entras, pero está. Está eso, pero también está la proyección que me parece que ella entendía que iba a tener su figura y que no le estaban dando y si te fijás los hechos le dieron la razón porque llegó a ser una candidata muy fuerte y si hubiera estado ahí como una legisladora del MPP no hubiera crecido lo que creció habiendo roto esa relación. ¿Cómo ves la fórmula, la alquimia esa? Más allá de como la foto del momento que te dijimos che, la resolvió bien el frente la misma noche como el 1 y 2 pole position arranca primero eso es como algo que ya se había negociado igual, tampoco fue sorpresa, igual había que ver siempre estaba la suspicacia porque está como Cose está vista por lo menos en el sistema político como una política así como muy que tiene su propia agenda se podía especular si iba a agarrar o no ese avise o podía apostar por repetir en la intendencia de Montevideo que es un lugar como de mayor poder más visibilidad pero bueno agarró viaje y salió la foto de esa noche le salió redonda al frente. Los dos se encargaron de desactivar esa teoría varias veces es cierto que había cosas que daban la licencia que se tomó ¿por qué no renunciaba? ¿por qué no renunciaba? era como algo extraño y que la gente le daba para dudar estaban mandatados a hacer eso entonces era muy difícil que buscaran otra alternativa igual la pregunta voy a casarla se le dice la fórmula en los hechos somos politólogos que nos llevan a un medio y tenemos que repetir ese discurso tenemos que decirlo más bueno lo lograron cerrar la misma noche te fijás a diferencia de la fórmula nacionalista acá tenés que el primero y la segunda están juntos y nos genera cierta fricción parece ser natural acuérdense de lo que fue 2019 ese es el discurso orgánico políticamente correcto estoy haciendo todo el discurso políticamente correcto que es cierto ese discurso políticamente correcto hay que hacerlo es aburridísimo y ya cansa repetirlo varias veces ellos me parece a mí se encargaron muy bien de todas las fricciones que tenían de ocultadas y había fricciones obvio Kose vino con mucha fuerza especialmente en el último trayecto de la campaña y generó algunas actitudes que tuvo generaron un ruido en la interna frente amplista que capaz que el común de las personas no lo sabe capaz que hasta el común de los frente amplistas no lo interpretó así pero en determinados círculos hizo algo de ruido por ejemplo yo que sé por decirles algún caso un acto conjunto el último acto conjunto donde ella hace un discurso encendidísimo que era un discurso de votenme no era un discurso y dijo démosle la oportunidad de tener la primera presidenta mujer y bueno la única candidata mujer era ella haber hecho en el marco de un acto conjunto que había que llamar a la unidad y a la potencia de todo el frente amplio haber hecho eso generó una molestia tremenda en el sentido que para mucha gente ella rompió códigos no tuvo códigos después tenías yo que sé en el entorno de Orsi había como algún enojo al ver que ella en su calidad de candidata y de licencia de la intendencia seguía yendo a determinados actos oficiales donde se cortaban cintas donde había a lo del espacio modelo sí estuvo eso generó una molestia porque la visión que tenían desde el comando de Orsi era bueno acá Orsi no lo ves haciendo nada de eso porque él entiende que tiene que cuidar las formas y la institucionalidad y cuando se juega el límite en todo entonces te corre con una ventaja ese tipo de detenciones que había y que a veces hay de forma extraña yo que sé a veces en los medios yo que sé aparece alguien que quiere decirte mirá esto no sé qué ¿por qué no no vienen ustedes a decirlo? no bueno porque en realidad está ese tema también de callados sabés que hay una incomodidad sabés que hay una molestia ellos no lo explican capaz que tienen la expectativa de que seas vos el que lo explique entonces aunque después te lo nieguen y después negarlo y después negarlo entonces es complejo eso pero lo que sí voy a decir es que más allá del discurso políticamente correcto que es ese de fondo todavía puede haber alguna herida ahí que bueno que hay que subsanar y que vamos a ver cómo se subsana en la relación ellos tienen una buena relación es cierto que Kosek debe haber quedado dolida porque estaba muy realmente en un momento daba la sensación de que llegaba de que podía llegar al empate y perdió bastante y la vicepresidencia no es un rol que a priori lo pensemos para Kosek es una persona ejecutora gestora igual yo cuando veía los resultados pensaba que para el frente amplio fue mejor que el resultado haya sido abultado a favor de Orsik como yo digo que Orsik te haya sacado una distancia importante a Carolina Kosek era como que terminaba con cualquier especulación era como que también zanjaba era como si te ganó te ganó bien te sacó no sé 100 mil votos de diferencia no sé cuántos fueron pero fue fue una diferencia muy considerable te ganó en todos los departamentos del país es como también la dejaba como sin margen a Carolina como para para decir nada que no fuera este ganó Yomandú y nos toca acompañar a mí me parece que un resultado muy apretado de estar contando hasta el último momento votos observados eso hubiera elevado las tensiones también lo pienso en términos de la militancia los núcleos duros muchas veces ya lo sabemos lo que estamos en los medios que los siempre está el más papista que el papa y el más realista que el rey que son los insoportables los círculos íntimos de militantes muy cercanos a un candidato siempre son mucho más están como más manijeados que el propio candidato me parece que Carolina es una mujer muy inteligente que está en política y todo ante ese resultado como que me parece que era muy sencillo lo que correspondía hacer era llamar a alinearse agradecerle a la militancia agradecer sus votos fue la mujer con más votos en la historia de una carrera presidencial en el uruguay es un resultado muy importante Carolina no votó mal o sea Carolina Cose no hizo una mala votación votó bien pasa que bueno la votación de Orsi fue tremenda la votación del MPP fue tremenda el MPP casi que triplicó su votación del 2019 o sea me parece que eso para el frente era como que le puso el candado esa misma noche no había margen para discutir nada ahora hay que ver cómo funciona porque todavía no los hemos visto no los hemos visto hacer nada juntos como fórmula están con la máxima de Napoleón de cuando un enemigo comete un error no lo interrumpas están muy guardados ustedes como politólogos se los voy a preguntar porque yo tengo esta idea pero ustedes cuéntenmelo porque estudian las instituciones mucho más a mí me da la sensación de que igual no está tan malo para ella ser vice en este sentido la vicepresidencia es un rol que puede ser muy dúctil puede ser un vicepresidente muy testimonial si querés llamarlo de esa forma pensar el caso de Argimon que es una persona que no tiene un gran sector que la respalda no es una persona que sea una figura convocante dentro de su partido tiene un rol de nexo legislativo no tiene votos propios tampoco se le da muy bien ese rol de nexo legislativo es una persona que en la fórmula completaba bien a la calle Pou primero a lo paritario a determinadas personas les daba cierta seguridad que estuviera ella por cuestiones vinculadas al género una trayectoria feminista y una trayectoria política también muy importante incluso dentro del partido le daba como esa fuerza un background wilsonista que no tenía más progre era más progre era poner una blanca progre feminista que te mantuviera te mantuviera a raya el discurso de viene el herrerismo por tus derechos viene la derecha viene la derecha dura pero como vicepresidenta su rol es ese después tenés vicepresidentes que son líderes políticos mucho más fuertes que tienen una bancada propia pensé en el caso de Astori por ejemplo que fue vice que a veces te ejercen otro rol yo creo que ser vicepresidenta depende mucho de que vida te dan y que vida te das vos mismo entonces yo pienso una persona como Cose que con la intendencia prácticamente hizo una presidencia paralela puede encontrar en la vice el rol de vice tener yo que sé si vos pensás armás bien tu jugada como vice y te armás bien en el estado ella está rodeada de mucha gente que podría ir para el Ministerio de Industria podría ir para empresas públicas como en tele sería lo obvio pero podés pensar en otras también si vos tenés tu bancada porque podés sacar votos y tener una legislatura interesante Silvia Nane ha sido un buen puntal para ella en el legislativo y así podemos seguir la lista si vos generás eso podés tener una yo creo que ella puede brillar en la vicepresidencia de forma que son inesperadas para mí el rol de vice es tan dúctil que creo que le puede encontrar una forma para aún teniendo ese perfil que tiene ella recontra ejecutiva le puede encontrar la vuelta no sé qué opinan ustedes porque el rol de vice es un rol complejo yo creo que es muy desafiante porque aparte el rol de vicepresidenta es bastante complejo y generalmente quedan bastante subsumidos o subsumidas al rol del presidente gestionando o por lo menos articulando directamente muchas veces con el parlamento pero concuerdo contigo que me parece que es un rol desafiante para cose pero que puede tener determinadas potencialidades porque también pensemos que va a ser un parlamento seguramente puede que el frente amplio ahora con las cifras y hay que ver un poco cómo se proyecta la campaña podría llegar a acercarse a la mayoría parlamentaria pero seguramente pueda tener un parlamento que sea bastante fragmentado que por lo menos no genere las mayorías y ahí ella puede llegar a tener un rol muy importante de poder llegar a negociar si es que muestra las habilidades de negociación que ella dice tener que dice tener pero bueno nada ha mostrado un cambio por lo menos en su faceta como líder político durante estos últimos años al principio tenía una imagen bastante más reacia más dura y creo que durante su campaña ha querido como mostrar un lado un poco más articulador o más negociador o por lo menos más abierta a generar distintos acuerdos y creo que bueno que también en esto que hablábamos de Orsi y sus posibilidades dentro del MPP de poder trabajar determinados temas o por lo menos sacar adelante algunos proyectos me parece que ahí Cose le puede jugar un poquito por izquierda puede intentar presionar o articular algunos proyectos que quizás tenga su bancada o que vengan como vos decías de algunos roles importantes que pueden llegar a tener alguna de sus figuras dentro del Estado y ahí poder proyectar Tiene mucho programa Carolina En ese sentido la fuerza que tiene es el programa y que de hecho ahora lo están negociando también con el MPP para tratar de hacer preponderar alguna de las ideas que tenían pero bueno eso hay que ver después en el Parlamento cómo se puede trasladar quizás algún proyecto de ley alguna iniciativa pueda tener la articulación la fuerza y el apoyo de Carolina Cose Porque Carolina hace algo en lo que es muy buena es darle a conocer a todo el mundo cuando ella hace algo Es una gran capacidad Es una gran capacidad Es una gran difusora de ideas o de acciones digamos realizadas Entonces yo creo que es muy desafiante pero que puede tener algunas tiene algunas ventanas para mí de potencialidad donde puede terminar teniendo un rol bastante más preponderante o por lo menos también esto presionar un poco desde la izquierda digamos una gestión de gobierno que puede ser bastante más tibia de la mano de Orsi No sé cómo la ves ahí ¿Vos qué piensan? ¿Piensan que le va a alcanzar a la fórmula Orsi-Cose con hacer la plancha? Porque en algún momento los blancos yo calculo que de acá a octubre a noviembre van a dejar de hacer cagadas en algún momento van a decir che, estamos en una elección presidencial Son muchos alcaldes lo que pasa Sí, son muchos intendentes Hay muchos municipios en 19 departamentos Hay mucha gente como sí, pero en algún momento esto va a pasar yo creo que porque también hay momentos de mala suerte yo creo que también te salta todo bueno, en fin yo quiero creer que en algún momento se va a normalizar la campaña en el sentido que vamos a dejar de hablar de escándalos de corrupción y vamos a hablar más de política En ese momento uno piensa que Orsi-Cose bueno, antes hay que arrancar a hacer campaña de otra manera Entonces ahí como que la pregunta que se impone es ¿Qué van a tener que hacer? ¿Cómo te imaginas la campaña de Orsi-Cose? ¿Qué te los imaginas? ¿Dónde poniéndolos? ¿Énfasis? ¿Qué van a buscar para ganar esta elección? Y yo creo que van a jugar a la chique obvio Para mí para mí en esta etapa en esta etapa con los números que se están viendo que son números que le vienen bien al frente amplio van a jugar a la chique obvio lo que pasa es que para mí ahí tenés dos o tres problemas para hablar para mí nos centramos muchas veces en la coyuntura por ejemplo del caso Karam ¿no? Te concentrás en el caso Karam y no en la estructura de fondo que si vos les voy a hacer mi análisis macro político de todo que no lo he compartido con mucha gente pero no lo expliciste nunca porque es largo Momento recorte a ver acá escuchen No, no todo lo contrario como va a ser larguísimo va a ser imposible recortar cero pero me gusta porque como politólogos me van a poder dar el background necesario para esto así es como lo veo yo si vos te fijás en 2019 la coalición gana con estas circunstancias miremos las circunstancias tenés un Frente Amplio muy degastado por 15 años un Frente Amplio golpeado por casos como el de Sendik sí, estaba re fresco un año hacía de lo de Sendik re contra fresco tenías una fórmula bastante complicada que era la fórmula Martínez Villar sí, pobre fórmula una campaña que tuvo muchos errores desde cómo hizo Martínez su casting de vice hasta yo qué sé Graciela Villar diciendo esto es oligarquía o pueblo o Martínez cuando habló de que el programa no lo mandataba o yo qué sé ahí podríamos seguir no sé si voy a poner impuestos o no hay que verlo no puedo hacer promesas una campaña mala y los pesos pesados del Frente Amplio entrando recién después de octubre fuerte porque vieron que venía muy mala cosa y que tenían que poner toda la carne en el asador ese es de un lado y el otro lado la coalición que tenía tenía a la calle que era un candidato muy bueno probado que estaba en su mejor momento tenía la aparición de Cabildo Abierto que agarraba y pulsaba sobre un sector de la sociedad que no estaba muy representado antes en la coalición que le robó algunos votos a la izquierda tenía a Ernesto Talvi que acababa de desembarcar en política que había armado ciudadanos que estaba pisando muy fuerte que te daba la pata liberal de izquierda tenía a Sartori que en ese momento era una sorpresa y le llevaba mucha gente por fuera de la política y la coalición estaba muy fresca y muy bien armada y además tenías la coyuntura que era una coyuntura económica muy fría aumento del desempleo y de seguridad mala o sea entonces y mala y fue tema de campaña que estábamos en el peor momento de la seguridad entonces con todo eso a favor y en contra que es lo que terminó pasando que la coalición ganó por 30.000 votos que es muy poco entonces si vos analizás eso y mirás el panorama de ahora el panorama es absolutamente distinto igual vos tenés al frente amplio con otro aire porque estuvo en la oposición 5 años entonces las cosas que hicieron mal la gente en la memoria van para atrás tenés una situación así coyuntural de economía que no es tan distinta tiene luces y sombras pero no es tan distinta a la anterior una de seguridad que lo mismo no es tan distinto a lo anterior te pueden discutir del gobierno la baja de los yo no sé de los hurtos sí pero en la percepción ciudadana no hay mejora y los homicidios que es un número que es indiscutible sigue ahí y mirás la coalición y la coalición está bastante golpeada tenés por un lado a la calle que no puede ser candidato y es su principal activo Delgado no es lo mismo o sea se plantea como una reelección pero Delgado no tiene el carisma que tiene la calle me parece que eso lo saben todos incluyendo al propio Delgado tenés un partido colorado donde Talvis se fue perdiste esa ala liberal de izquierda y quedó la imagen de que bueno vino una persona entusiasmó a mucha gente y se voló entonces acaba el de abierto que ya no es una novedad y además no pudo meter mucho de su agenda propia y se vio en escándalos como el de Irene Moreira y las viviendas entonces la nueva política se acabó el recreo no cuajaron mucho Sartori bueno se pinchó absolutamente la mayoría de la gente hoy lo ve como un chanta que no viene nunca al país lo defienden muy poco sus propios correligionarios entonces si vos empezás a hacer ese punteíto hoy es muy mala para la coalición la situación y ellos tienen que salir muy fuerte a revertirla yo creo que el Frente Amplio está jugando a la chique porque ve veamos qué hacen ellos y ahí yo veo qué nivel de intensidad de manejo si el nivel es este por ejemplo de estos primeros meses que fue muy complicado para los blancos con los casos de Karam y otros y bueno el nivel de intensidad que voy a manejar yo va a ser despacito veamos a ver cómo lo manejas vos que salga a explicar lo mismo que pasó con la fórmula por ejemplo que se terminaron las internas y los blancos salieron a hacer una ronda de medios con la fórmula bueno la postura de Frente Amplio fue bueno que salgan ellos y hablen y a mí cuando me pregunten yo voy a decir nosotros no tenemos nada para explicar para la gente acá se entiende todo quién es que está Orsi que está Cose ellos son los que tienen que explicar yo creo que va a ser una campaña muy reactiva ellos van a decir somos favoritos entonces a ver qué manos juegan ellos y yo veo cuánto apuesto y cuánto no no y sumado a eso pensando también que la parte de la campaña de la coalición y ahí sumo tanto a Andrés Ojeda como a Delgado Manini quizás en menos un poco menos pero también el discurso fuerte es ir a pegarlo al Frente Amplio o ir a colocarse en contraposición al Frente Amplio entonces en esa campaña pensar que el Frente Amplio se retraiga digamos y que en definitiva que es lo que viene pasando esta última semana los candidatos tanto Delgado como Ojeda terminen dialogando o hablando o haciendo referencia a cuestiones propias del gobierno o de la gestión en este caso de Caramo de estos casos de escándalos de corrupción bueno asienta un poco más esa idea de que más a favor del Frente Amplio mientras no salga mucho hablar porque también se quedan sin letra la coalición a la hora de salir a atacar y eso va a dificultar un poquito más la campaña porque bueno si vos tu apuesta o tu propuesta es ir a pegarle digamos a tu contrincante pero lo más fuerte no se expone y lo más fuerte a nivel mediático terminan siendo aspectos de tu propia gestión bueno se te vuelve un poquito en contra esa estrategia o se vuelve más difícil de llevarla adelante y además pasó está salado porque pasó un mes de la interna ya prácticamente o sea se voló un mes de campaña y es verdad que ha sido el peor mes para la campaña blanca a Delgado se le comió 10 días tener que explicar la fórmula con Valeria Ripoll está así después en un momento la gente se encolumna está bien que es militante que es dirigente eso yo entiendo la lógica de decir vos no ganás la elección con esos esos ya te van a votar siempre si esos que se enojen que hagan lo que quieran te van a votar igual pero tampoco parece que sea algo que haya aprendido en la opinión pública ustedes lo estudiaron en Nomade todavía no no estudiaron pero salió salió una encuesta no es la de ustedes salió una encuesta creo que fue cifra o alguien explicó le preguntó a la gente cómo veía las fórmulas básicamente la opcina de percepción ciudadana en realidad y que había un mayor rechazo a la fórmula sin duda de Delgado y de Valeria Ripoll más gente que no la entendió mucha gente que realmente no la entendió y yo creo que ahí Delgado está apostando a ir hacia el centro y bueno y lo que vaya a perder por derecha dice igual se queda en la coalición lo pierdo con Ojeda o lo pierdo con Manini es arriesgado eso también porque ellos muchos blancos ven que ahí te estás jugando tu bancada porque octubre es la parada para todos menos para el candidato presidente ahí como un problema interno para Delgado la parada es noviembre pero si yo soy un diputado un senador un cacique mediano del partido nacional me estás matando porque yo tengo que salir a renovar mi banca ahora en octubre y tiene una doble lucha ahí a Delgado además porque no es solo el frente amplio sino también sobre todo Jeda que hoy parece ser como el principal contrincante el que aparte plantea más allá de las discrepancías y salir obviamente a hacer campaña en contra del frente amplio que lo hace muy abierto pero él dijo de acá a octubre es la interna de la coalición entonces va a haber una disputa que va a estar hacia sacarle los votos al partido nacional o por lo menos sacar mayor ventaja respecto de Delgado y ahí va a tener también que protegerse Delgado de no perder no solo votos sino también en términos de agenda no terminar disputando con Ojeda en algún momento y además si se va a una segunda vuelta a un balotaje que es lo más probable es más difícil si vos arrancas de un piso más bajo no es lo mismo si Delgado vota 30 que si vota 25 que si vota 23 y parejito con Ojeda porque ya vimos ya tenemos muchas experiencias de balotaje después del 99 y el trasvase de votos no es automático digamos no van a votar no es 10 de cada 10 colorados votan al candidato blanco ni 10 de cada 10 cabildantes votan al candidato blanco la proporción es 7 de 10 8 de 10 ahora pero los tuyos te votan todos ahora los otros no te votan todos entonces eso eso es complicado también hay que acordarse igual que Ojeda ganó su interna muy cómodo pero votó muy mal el partido colorado fue un interna diminuta la idea de que se viene el Ojeda es difícil porque votó mal en el sentido de que termina siendo el líder del partido hizo una gran campaña para mí para mí es un muy buen candidato pero la cantidad de votos sacó 40.000 votos sacó pocos votos en un contexto del partido colorado horrible lo que quería decir es que todo esto que vienen conversando lo vemos mucho ahora en esto último que pasó que fue que del comando de Orsi dijeron bueno de ahora en adelante eventos donde estén todos los candidatos de la coalición yo no voy Orsi no va porque va a estar en desventaja porque van varios y si vos escuchás por ejemplo al Pacha Sánchez que es el coordinador de la campaña de Orsi ahora su argumento cuál es es lo que te dice obviamente la línea de la coalición cuál fue es Orsi se esconde no quiere hablar es un tibior si no quiere decir sus propias ideas no le quiere decir a la gente qué es lo que piensa tenés todo eso la respuesta ahí es si ustedes hacen una campaña donde lo que los une es pegada al frente amplio bueno manden a uno elijan a uno porque si en definitiva son todo lo mismo y se van a juntar después y ustedes plantean todos porque es verdad que todos lo plantean la elección entre continuidad y cambio manden al delegado de la continuidad y yo te mando al delegado del cambio que es uno solo y ahí es interesante esa jugada por varias cosas primero por si le puede salir bien o mal a Orsi pero lo otro es que lo pinchan un poco más a Ojeda y a Delgado a ver bueno diferenciense ustedes arreglense entre ustedes cuál es la diferencia en el fondo que tiene entre los dos y que no está tan clara porque si vos mirás a Ojeda Ojeda es un gran comunicador es una persona que le llega a mucha gente que está por fuera de la política todo eso que les dije de que antes tenías a Talvi tenías a Manini Nuevo tenías un Sartori que recién había aparecido para mí Ojeda cumple un poco ese rol de ser una persona que le llega a gente que está por fuera del mundo de la política pero a nivel de ideas a nivel programático hay que ver cuál es la visión de Ojeda parece ser una persona muy práctica muy dúctil algunos te dirán cualquier bondi le sirve hay que ver le conocemos muchas posturas que son interesantes le conocemos mucha preocupación por ciertos temas pero cuando vas a lo concreto no está tan claro y tampoco está claro que él se anime a despegarse mucho del partido nacional y que se anima a pegarle yo que sé el caso Caname es un caso que está cerrado te dejaron en bandeja servido para que vos salieras y dijeras no miren muchachos es como el partido colorado con nosotros no va a pasar estas cosas los que tenemos que encabezar somos nosotros somos un partido institucionalmente mucho más serio ahí los blancos te pueden decir serio Talvil que se fue se borró en el medio de la pandemia y Cardoso que hizo una contratación trucha con una empresa de publicidad que no existía donde han estado así que no pero bueno lo que te quiero decir es que se la dejaron servida y él eligió no pegarle a la coalición porque es inteligente y sabe que pegarle a la coalición para él es contraproducente te estás matando a lo mismo entonces la jugada de Orsi puede ser interesante a ver cómo le sale de pulsar sobre la diferencia que tiene igual está bueno lo que contás Jorge de lo que hace Orsi porque volvemos a lo que hablamos más temprano es algo que solo te puedes permitir si estás primero muy cómodo lo que dice Orsi es decir no no yo no voy a ir a ningún lado donde me pongan uno contra dos uno contra tres que me inviten a mí inviten a uno de ellos y si no quedarme en otro y digo así el comunicado es todo muy amable en buenos términos le está respondiendo a mujeres cuando dice eso no le está diciendo no los está mandando a cagar le está diciendo no armen un escenario en el cual haya otra igualdad ahora hay que estar muy tranquilo para rechazar participar en eventos rechazar escenarios cuando vos sabés que lo que te puede tocar ahí es que bueno que los otros vayan y que pongan una silla vacía tuya se ve a sí mismo como el favorito y que no le arma un problema yo igual de eso te discutiría del lado periodístico no soy un organizador de eventos pero vos siempre haces un recorte siempre claro la de que es natural que siempre esté Orsi Ojeda Delgado yo te la discutiría ¿quiénes tienen que estar en una mesa donde discuten? por ejemplo ¿tienen que estar todos los partidos que tiene un candidato? ahí entra Salle por ejemplo entra Bonica entra Rita Rodríguez del partido Verde Animalista no me consta no conozco a las personas como esa tienen que estar todos bueno ponele que ese es un recorte que estén todos que sería una locura obviamente sería una locura igual moriría por ver a Bonica intercambiando con todo moriría no me encantaría pero nadie quiere hacer que se sortee estaría bueno que entren todos que uno sortee que si te toca te toca te toca sos delgado y te toca un día con Salle y con el de Unidad Popular el debate de Peri Partido Verde Animalista eso sería lindo por eso entonces ese es un corte que nadie hace ninguna organización seria invitaría a todos ¿no? ¿cuál es el otro corte posible? bueno solo los que tengan representación parlamentaria bueno ese es un corte que es injusto yo soy Rita Rodríguez del Partido Verde Animalista y te digo ¿por qué yo no? si yo soy una persona seria estoy compitiendo no estoy desquiciada como otros candidatos que hablan de cualquier cosa yo tengo mi agenda vengo con mis temas pero te puedo hablar de otras cosas quiero debatir solo porque no tengo un legislador no voy o sea todos los recortes son injustos para alguien entonces Orsi decidió hacer un recorte entendiendo que quiero uno contra uno y bueno tiene su injusticia obviamente es injusto pero el gesto es lo interesante porque es un gesto de poder es un gesto de poder es como poner así arriba de la mesa y decir yo decido donde voy donde no voy y no me importa y hagan los eventos sin mi y los pone a la gente que vaya a hacer un evento en lugar de decir che quiero hacer un evento donde solamente tenga a Delgado a Ojeda y a Manini y no ponerlo a Orsi entonces como que le tira el fardo a los otros y demuestra también como este claro como donde va a estar el interés y es esa pregunta que siempre hacen las encuestas y que nadie le da bola que es que piensa la gente que va a pasar y hace un buen tiempo que la mayoría de la gente piensa que el próximo presidente va a ser llamando a Orsi eso es es un dato que es demoledor porque muchas veces no es el dato de intención de voto no es el dato pero es a quien ve como presidente la gente lo que la gente piensa que va a pasar en definitiva va generando un framing va generando un encuadre como dicen ustedes la gente que sabe de comunicación de la fórmula del partido nacional igual yo ahí tengo una visión un poco distinta que para mí el discurso es políticamente correcto todos vamos a todos los medios a decir lo mismo bueno Ripoll es una persona que antes estaba en la izquierda y ahora se pasa al partido nacional es una decisión muy incómoda le cayó mal a muchos blancos que patalearon el discurso políticamente correcto todo eso es cierto como en el anterior todo eso es verdad pero también es verdad que para mí hubo una lectura que fue correcta de si seguimos así como estamos y vamos con Delgado y Raffo a hacer la plancha perdemos y podemos perder feo ahí hubo una cabeza una cosa que yo yo dije en un momento al aire que me parece que corre ¿no? o sea la calle no es boludo Delgado no es boludo Roberto Laflug que es el principal asesor no es boludo son todas personas muy inteligentes políticamente para mí leyeron la realidad y no es que uy vamos a poner a Repuel porque me encapriché y que me peguen los blancos todo esto estuvo pensado a quién va a enojar cuál va a ser el costo porque para mí hubo una cabeza que dijo si seguimos así a hacer la plancha vamos a perder y podemos perder feo entonces vamos a meter un revulsivo porque también nos damos cuenta de que falta gente que le llegue a personas que no están en el núcleo duro de la política vos esto no lo ganás solo con los blancos incluso dentro de la fórmula del partido nacional no lo ganan solo con los votos que tienen ellos y también tiene un problema y es que se baja que se baje gente de la coalición y los primeros en bajarse son los últimos en llegar los últimos en llegar de dónde vienen y vienen de gente despolitizada o de haber votado al frente a mí en algún momento pero no me gustaron determinadas cosas y me fui o gente de esos que vemos muy poco pero que existen de que una vuelta yo voté colorado después me gustó Tabaré Vázquez y luego voté a Vázquez Mujica no me bajé pero después no ese tipo de personas Ripoll para mí representa un poco eso tiene que ponerla esa ficción de que Ripoll va a ir a buscar votos de izquierda no existe no está pensado para eso no sé quién no sé quién salió con la idea de que Ripoll venía a buscar votos de izquierda no Ripoll lo que viene es a tapar una fuga de votos recién llegados para ir por este lugar para decir no te vayas porque yo estuve en el frente amplio y mirá todas las cosas malas porque esto 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 vos quedate acá hacé lo mismo que hice yo que yo recién llegué como vos acabo de llegar a la coalición tenemos que seguir acá porque volver al frente amplio es un error esa es la campaña que hace Ripoll no es una campaña para salir a ganar a la izquierda es una campaña para no perder votos propios porque Delgado es el candidato ahí que le va a hablar a los blancos que tiene tradición que tiene un respaldo fuerte institucional partidario Ripoll es una persona que viene a hablarle al público masivo de la coalición si yo con el correr de las semanas que fuimos como profundizando en el análisis más allá del shock del primer momento evidentemente va bajando la espuma y uno dice ta hay racionalidad atrás de las cosas ta lo sabremos en la cancha lo sabremos en el correr de la campaña y después con los votos cuando se abran las urnas en octubre es una apuesta es una apuesta a mi me parece que también había una cuestión de marcar un perfil para Álvaro Delgado el tipo también tenía que poder decir a ver Delgado no compite por ser líder del partido nacional el líder del partido nacional es la calle POU y lo va a seguir siendo por mucho tiempo él compite para ser presidente y esta es su chance esta es su chance de ser presidente creo que se lo leí el otro día a Andrés Danza en búsqueda que escribió un editorial donde a mí me gustó la idea de decir Delgado sabe que la DEL es esta porque la que viene ya corre la calle POU y la siguiente ya toma un solido del lado entonces el tipo dice bueno ta la mía es esta y tiene que tener como ta era su momento de poder marcar una impronta propia y decir bueno nada busco es una jaguada es una estrategia ahora el problema claro es que Valeria Ripoll no es solamente bueno que hacía poco tiempo que estaba en el frente que hacía poco tiempo que estaba en el frente amplio que llegó hace poco al partido nacional y todo también hay que ver cómo se desenvuelve ella en el marco de campaña electoral porque es una persona que tiene ese problema que tiene la gente que se fue hace poco a un lugar y llega a un lugar que es que está muy enojada y cuando uno se va hace poco de un lugar suele estar como con mucho con mucho resentimiento con mucho el converso con mucho encono claro y que quiere demostrar quiere ser más quiere ser el más blanco claro quiere ser el más blanco de todos para que nadie sospeche que no soy blanca y ese me parece que puede ser el problema de talante que tenga Valeria Ripoll a lo largo de esta campaña vamos a ver se demarcó de eso si mirás con el tema de Karan por ejemplo ella tenía un archivo muy jodido que era decir que prácticamente se movían como patrones de estancia y ella salió y dijo no yo sigo pensando lo mismo por suerte esta persona no está más en el partido nacional no digo vuelta tan rápido es verdad que tiene ese video de ella bailando con Karan y con Dos Santos y es de ahora pero lo que te quiero decir es que para mí no está impostando una blancura sabe y está asesorada de que no es por ahí no tiene que agarrar y ponerse el poncho blanco y salir a hacer algo que no es no es que ella no tiene que jugar un rol del orgánico o de compromiso militante sino sobre todo un rol bien personalista yo creo que hay una cuestión también de promoción de su figura por lo que ella representa o por también los espacios digamos de su trayectoria político-personal porque también habla mucho por ejemplo de la militancia que hace respecto del colectivo de madres respecto a su autista tiene una ONG con niños con niños exacto o bueno también su militancia sindical y bueno cuando salió por ejemplo todas las noticias de las deudas tratando como de generar la empatía de decir bueno cuánta gente tiene deuda en Uruguay porque no puede una candidata vicepresidente tener deudas porque es una laburante y en definitiva ha tenido que ese fue un carpetazo absolutamente desagradable de salir a no, Ripoll es una deudora con tu más y bueno pero muy bien la salida como decís vos yo soy como el común de los uruguayos es que yo creo que hay una necesidad quizás de generar esa empatía que a veces desde el partido nacional desde algunas figuras o algunos liderazgos es más difícil de esa persona de la mina madre laburante para el común de los uruguayos y sí es más difícil la mina súper formada con estudio con doctorado de una familia política y sí es más difícil es más distinta al promedio del uruguayo de lo que es Valeria Ripoll que es mucho más parecida a la mamá o a la tía de cada uno de nosotros eso que dijiste me parece interesante porque si vos mirás el caso de Kose no proyecta eso Kose no es una mamá luchona trabajadora que en realidad lo es que igual lo ha demostrado en alguna entrevista ha dado algún destello de haberlo hecho pero no se enfoca en eso empíricamente la tipa lo es empíricamente fue una tipa una madre joven una madre joven que hizo la carrera mientras criaba a sus hijos hay como una construcción de imagen pero no es a lo que apela y yo creo que Ripoll un poco sí porque bueno un poco también en las entrevistas más allá de obviamente todas las cuestiones sorpresivas resistencia al archivo y demás ella muestra un poco que incluso su acercamiento al Partido Nacional parece ser bastante emocional desde esta cuestión de yo necesitaba respuestas a determinadas cuestiones en relación a la organización y demás y no estaba deteniéndolas y bueno vino Álvaro me recibió y yo vi que esa sensibilidad social que tengo yo existe y es real dentro del Partido Nacional hay una potenciación de esa mirada más personal sobre su figura para mí es una buena candidata pensando en ganar está la discusión de si es una buena candidata para ejercer y ahí tenés dos temas primero que es una persona que no tiene una trayectoria política fuerte no le bajemos el precio a ser dirigente sindical que es una cosa muy importante y te forma mucho políticamente tampoco le bajemos el precio a no haber estado en una estructura partidaria porque hay mucha gente que llega afuera y le va muy bien pero es cierto que ella no tiene una gran experiencia gestionando nada público tampoco gestionando nada privado tiene su militancia sindical pero después está el tema de lo que decís vos no me acuerdo quién fue ahora se me está escapando pero hubo alguien dentro del Partido Nacional que había hecho esa conexión y había dicho yo no quiero que salga y diga estoy en el Partido Nacional por las personas quiero que diga estoy acá convencida ideológicamente no me acuerdo quién fue pero que digo estoy acá por la ideología está el tema de si Valeria Repuel comparte o no las ideas del Partido Nacional más allá de que tiene una afinidad con personas que contactaron y conectaron con su sensibilidad con los niños con TEA y su ONG que también hay que ir al bar y ver exactamente qué se hizo ahí en este gobierno con ese tema pero lo que te quiero decir es lo que decís vos de que se acerca por una cuestión personal no es menor porque ahí lo que tenés que ver después es si comparte o no las ideas si ella lo más difícil de Repuel que es es muy fácil pegarle a un político porque cambia de opinión que para mí está mal eso de hecho sería horrible que una persona no cambie de opinión en una carrera larga tenés mil historias de gente que ha cambiado de opinión y son positivas en el sentido de que son buenas institucionalmente a Daniel Astori por decirte uno dirigentes de Frente Amplio que opinaban una cosa sobre Cuba Venezuela después cambiaron si nosotros mismos todos nosotros hemos cambiado a lo largo de los años posturas políticas la de correr a alguien con que cambió de opinión no camina mucho porque la gente misma como decís vos cambia de opinión entonces no conecta con eso pero si hay que ver si los cambios de opinión son solo cuando vos cambiás de lugar porque si vos cambiás de opinión cuando cambiás de lugar es que ahí es ese problema yo veo el drama ahí porque si vos decías vos está bien yo no estoy de acuerdo con que a alguien le tiren un carpetazo de que no en los 90 militaste en la UJZ yo que sé la vida pero pero pará hace dos años decías que la look era esto era esto era esto y ahora decís que esa no era tu opinión sobre la look que vos nunca dijiste tu opinión bueno pero ahí por ejemplo ahí tenés un ejemplo muy claro que es Graciela Bianchi Graciela Bianchi hizo una trayectoria política donde uno puede pensar bueno ella llegó a asesorar a Germán Araujo claro estuvo en la izquierda y bueno después por un tiempo nadie sabía mucho de ella bueno no era una figura fue paulatino y uno puede pensar esta persona realmente fue cambiando ahora está en la extrema derecha bueno incluso a la hora de hablar de su historia digamos este personal marca mucho esa cuestión del momento de decepción me alejé de la política y después volví con Luis entonces esa 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 trayectoria creo que crea una imagen creíble y confiable a eso iba y cuán confiable es Ripoll en ese sentido cuando esto mismo que vos decías tenés un montón de archivos que no solo muestran ideas que puedan ser diferentes sino una oposición bien directa a medidas de este propio gobierno eso es complejo para ella y sobre todo en esta construcción de una imagen personal fuerte que yo creo que hay una apuesta bastante importante en eso la construcción de una confianza yo puedo valorar que vos sos una luchadora que hiciste esto esto y otro que empatizo con tu posición de bueno esto madre sindicalista etcétera etcétera pero bueno todas estas idas y vueltas así tan repentinas todo este archivo que es difícil porque sobre cada situación quizás haya algún archivo de Ripoll diciendo lo opuesto están en esta boca es mía bueno si estuviste de panelista en un lugar y eso te mata te mata porque de todos los temas opinaste bueno está bravo de ahí de ese matrimonio lo que puede surgir que va a estar bueno verlo y yo creo que esta es otra de las razones por las que el Frente Amplio también juega un poco la chique es que al vos haber armado la fórmula haciendo mano y no habiendo puesto a Laura Raffo vos también de ahora en adelante todos los errores son tuyos miren como por ejemplo actuó el herrerismo ahora con el caso Cara salió Heber en un discurso encendido hablando de que es un acto de corrupción ese es un mensaje para la interna vos Cara me es tuyo estos son tuyos jodete vos la fórmula acá ahora arreglate vos yo salgo a marcar la cancha si hubiera puesto a Laura Raffo en la fórmula capaz el discurso de Heber hubiera sido otro y hubiera tenido otra tónica el problema también con esa fórmula que busca captar mucho de afuera y evitar fuga de votos es que los propios blancos de adentro te estén mirando muy bien lo que haces y midiéndote el aceite constantemente que eso es algo que le puede pasar a la delegada y además yo lo que decía antes es con esos con los blancos solo no ganas la elección esos te van a votar igual ahora el tema que no es lo mismo que alguien te vote a que alguien te vote milite convencido saque lista ahora lista o sea eso es el tema cuando decís no porque el argumento ese también está no no él no tiene que conformar hacia adentro del partido porque lo que está buscando son los votos que se pueden fugar al frente está bien pero está ni muy muy ni tantán porque está bien ese blanco blanco te va a votar igual no se va a ir a ningún otro lado va a seguir votando blanco qué sé yo sí pero no es lo mismo que voto blanco a que ponga guita a que salga a que ponga balconera a que mueva gente a que todo lo que sabemos que hace la gente cuando está mucho más metida cuando está apuntando a sacar una banca cuando está apuntando eso es es inmedible digamos eso no es algo que no lo podemos saber por encuestas una fórmula de entusiasme y sí pero esa frase que parece son cosas como manidas de la política que parece sí como frase repetida pero hay algo de eso bueno porque Martínez Villar y sí yo no creo que ningún frenteamplista dejó de votar el frente amplio porque la fórmula fuera Martínez Villar o sea los votos del frenteamplismo duro estuvieron 39-40% es el frenteamplismo en este país fue lo que votaron en octubre Martínez Villar ahora era notorio que faltó ese plus faltó esa gente que después sí salieron de cara a noviembre el frenteamplista rompe pelota que está en todos lados que está en la rambla que está no sé qué el susto que despertó al mamado exacto a mí me parece que ahí tenés como ese problema pero bueno lo vamos a ir viendo en el correo de estos meses también como decías hay que ver cuánta gente se va con Ojeda yo soy bastante escéptico Ojeda puede tener virtudes yo creo que en Uruguay todavía es un país que por suerte no se gana una elección canchereando solamente no se gana una elección solamente siendo el más lindo el más joven y el más buena onda le pasó a la calle Pou en 2014 que quiso jugar su primera elección jugar la del canchero la de te espero a Tabaré Vázquez acá en la bandera todo y se enfrentó a un político profesional como Tabaré Vázquez si se comió una paliza o sea eso es real la calle Pou por suerte para sus propios intereses aprendió de eso y cambió salió de ese lugar del cheto canchero joven no sé qué y te corro con con la juventud porque este es un país de viejo y que no nos gusta y a veces en Uruguay hacer una de más es algo que se penaliza mucho se va a tener que medir mucho Ojeda yo no creo que no es una disputa donde gane de ganar perder sino justamente de cuánto poder le puede sacar adentro de la coalición esta interna de la coalición es la que va a jugar Ojeda y ahí es donde creo potencial de poder sacarle fuerza y peso a Delgado y eso lo puede dejar mucho más debilitado de cara a noviembre exacto porque cuanto mejor Ojeda en detrimento de Álvaro Delgado más bravo está después alineados a todos para noviembre y la cuestión de la imagen que es lo que decimos que es tan fuerte y si haciendo algo menor que es muy politológico pero que es real que el Frente Amplio tiene la ventaja de ser un partido frente a una coalición eso tiene una ventaja concreta en los votos los votos al Frente Amplio valen más que los votos a la coalición o sea en el sentido de en cómo se cuentan los votos para las bancas el Frente Amplio todos los votos que recibe el Frente Amplio los traduce en bancas de manera automática y tiene la mayoría parlamentaria para el Frente la tiene más cerca que la mayoría parlamentaria para la oposición por la oposición por eso no es la oposición la coalición está compuesta también de partidos menores que necesitan más votos para lograr alcanzar sus bancas eso es todo un tema de ingeniería electoral que es un embole pero también es real pero es muy importante de cara a octubre también es cierto que te da una ventaja y es que podés romper más o sea vos en un partido te atan determinadas estructuras y en una coalición podés salirte si sale un cabildante a decir determinadas cosas no es que la coalición habló habló fulano sale un colorado y comete determinado error no es que la coalición es esto es fulano Jorge cerramos con esta y nada así como chismoseo nomás pero porque es interesante ¿cómo te cayó lo de Domenech? que estuviste al aire que el tipo responde que él piensa que el ano del hombre no está preparado para ser penetrado vos una persona que has dicho públicamente que sos bisexual lo has manifestado más allá de las prácticas concretas que es un tema de la vida privada de cada uno pero bueno como persona que formás parte del colectivo LGBT que se yo como que no sé ¿qué sentís cuando un político dice una una idiotez de esas y vos estás ahí y te lees que entrevistarlo? bueno por un lado por un lado es una cuestión que está ahí o sea es parte de la realidad vos podés esconderla y no darle ningún tipo de entidad o podés confrontarla y intercambiar ideas etcétera ese es el discurso políticamente correcto ustedes todos lo confrontaron digo todos ustedes la recopieron pero digo bueno en realidad nosotros te estábamos mostrando que ya existe y ahí vos te podés enterar de cómo es la realidad y ahí cada uno formó su opinión ese es el discurso políticamente correcto el discurso políticamente incorrecto es que es un discurso que desprecia las identidades individuales de la persona entonces no tanto por lo de por el chiste que el chiste está bárbaro el chiste de no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado ¿crees que él quiso hacer un chiste? que él quiso ser gracioso no debe tener un convencimiento real de que anatómicamente no se puede no es por ahí pero bueno ese es un tema para mí lo que quedó por fuera en realidad es todo lo otro la discusión de bueno yo por qué tengo que si una mujer trans o un hombre trans se identifican así por qué yo tengo que tratarlo de hombre de mujer si yo me siento batman si me siento superman yo me siento batman y superman y ahí subyace un tema que no es menor que es por un lado la decencia mínima que es ser buena persona con los demás y si viene una persona y se presenta de determinada forma respetarlo y si un día la coalición multicolor te dice que se llama coalición republicana no ser un botón y decir bueno de ahora en adelante digamos lees la coalición republicana y lo mismo pasa con todo y después hay otros temas que no nos pudimos meter en la nota porque no daban por un lado está el tema del respeto después el tema del efecto que generan tus actitudes en los demás nadie en la vida porque el argumento ese de si yo me creo superman la gente me tiene que decir superman es un argumento muy común es un argumento muy típico ese argumento se cae cuando vos ves que no hay gente en la vida real siendo superman que no hay gente que los expulsan de sus casas por decir que son superman que no hay gente que pierde amigos familiares trabajos y los efectos concretos no existe nada de eso entonces el argumento de superman se cae enseguida ¿cuál es el otro argumento que te queda? te queda el argumento biologista el argumento biologista es ¿yo por qué te tengo que decir que sos hombre o mujer? yo te voy a decir cómo es tu sexo al nacer las palabras entonces tienen todos un origen biológico por ejemplo madre a una madre adoptiva ¿se la decís? no porque vos no tuviste ningún hijo no sos padre no sos madre el día que vos des a luz ahí te diré madre pero si vos adoptaste tres niños para mí no sos una persona adoptante te voy a decir cómo me parece vos cada vez te encerrás en una caja más pequeña donde no tiene sentido y lo único que mostrás es que tu homofobia o tu indignación a que te obliguen a tener un mínimo gesto de respeto con los demás entonces yo qué sé es por un lado me parece que está bueno que la gente lo vea por un lado me parece que genera efectos muy negativos en la sociedad y después es un problema ese porque políticamente para sacarlo del terreno personal políticamente es un problema porque vos tener en política gente que tiene ese tipo de discursos genera problemas otro día nos ponemos a hablar de cabildo pero ir por ese lado en Uruguay está demostrado que no rinde mucho yo tengo la teoría vamos a ver que me dice la realidad pero yo tengo la teoría de que eso no funciona acá no camina ¿por qué no camina? miren por ejemplo los resultados de el proyecto de referéndum que hizo Iafiliola para volver a penalizar el aborto a sacar la ley la ley trans contra la ley trans el que era contra la ley trans era Iafiliola que fue candidato al partido nacional volvió a sacar 0% era una persona que juntó votos hizo una campaña juntando votos para ir contra la ley trans y no llegó a los votos y sacó 0% la gente en Uruguay es como la política anti ideología de género en Uruguay no llega porque el uruguayo me parece que tiene otras concepciones y porque uno ve que ese tipo de paranoias que hay de están sexualizando a los niños en las clases es horrible miren lo que le está pasando no pasan acá además en Uruguay vos tenés un estado muy presente que controla mucho ese tipo de cosas entonces si hubiera casos de ese estilo los habrías enseguida los habrías por padres sería un escándalo enseguida acá que que le peguen una piña a una maestra es un escándalo cada vez menor obviamente cada vez se le da menos bola pero que sigue generando algo imagínate entonces lo de Domenech por un lado me calienta fuerte pero por otro lado entiendo que es parte de la realidad y no lo puedo esconder muchas gracias Jorge estuvo muy bueno que compartieras tu mirada porque fuiste ahí protagonista de esa nota y quería escuchar no no es importante es importante y es interesante porque también Domenech lo está usando ahora políticamente es un bizarrísimo cine total pero bueno bueno gente muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la cosa y nos seguiremos encontrando todas las semanas de aquí a lo que resta del año a ver cómo viene la cosa gracias Jorge gracias también nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.